¿Cuál es la propuesta del rechazo? La semana pasada expresó el malestar que existe, se va a reiterar sin dudas este martes y este miércoles y lógicamente estamos preparando la agenda de demandas para discutir con las próximas autoridades, es un escenario complejo, hay recambio de autoridades en el Ejecutivo Provincial y en el Ejecutivo Nacional, eso supone un conjunto de complejidades además que están vinculadas a las definiciones políticas que tomen tanto en provincia como en nación, así que bueno, estamos preparando nuestra agenda de demanda y aposentamos. Estamos apostando a discutir con las nuevas autoridades para un escenario que no sea tan atravesado por conflictos como ha sido este año. Lo que sí existe claramente a nivel nacional es una definición de la setera que tiene que ver con una evaluación de los proyectos políticos planteados desde un lugar de autonomía, que significa definir las demandas, pero no de neutralidad. Y en este sentido tenemos que decir que para nosotros el escenario en la conducción, en lo que tiene que ver con la concepción de derecho para educación con un triunfo de Macri es de enorme riesgo. Y esto no significa de ninguna manera que nosotros estamos haciendo una emoción partidaria, simplemente evaluamos la historia de la que venimos. Y nosotros, para nosotros fue muy muy duro atravesar escenarios de disputa donde lo que disputamos era la pérdida de derechos. Nosotros hemos cuestionado enormemente y a Agner nadie le puede decir que ha estado vinculado a ninguna estructura partidaria ni a ningún gobierno. Ahora miramos la historia, miramos la historia y Macri representa lo peor de la historia en la que hemos tenido que disputar. Y esto es lo que decimos. Después los compañeros tienen sus concepciones políticas, incluso los de la misma conducción provincial, porque este es un sindicato heterogéneo en cuanto a sus concepciones políticas. Ahora hay cosas que no podemos dejar de decir. Gracias por ver el video.